Déjame sufrir en la vida Déjame conseguir mis sueños Ya, pues me quiquín y no te quedes dormido Ey, quiquín Toca mi segundo round, ¿no? Oh, perdón, perdón Perdón, Amesú, si sabes que no sé No sé qué me pasa, me siento... Creo que estoy depre, Luciana Ay, no, yo te voy a animar, vas a ver ¿Sí? ¿Por qué no? Ay, te quiero tanto No, tú no, tú no me quieres Yo siento que tú me estás usando Como si yo fuera un juguete sexual Como todas, ¿no? Como hacen conmigo Pero está bien O sea, tú no tienes por qué preocuparte Que me pasa a mí, que siento Si mañana yo voy a atender para mi combo O sea, no es tu rollo Ay, no, mi quiquín Y no sabía que tenías tan poca platita No, está bien Cada uno con lo suyo Tú con tus problemas Yo con los míos Yo ya veré dónde saco, pues, ese billete Para mi business con el Engelberg No, no, mi papi Chulio, ese negocio es tan importante para ti Sí, claro O sea, yo quiero que la gente se dé cuenta Que yo no soy solamente, pues, un juerguero Y un fiestero Sino que también Soy un pata legal Que hace las cosas bien, ¿no? Además de tener mi cuerpecito latino rico Rosita, ya, pues Cáete con el billete Yo te juro Por la zarita Que no te voy a defraudar ¿Qué dices? Está bien Te voy a prestar la plata No, no, mira A mí tampoco me señales O sea, no Qué feo que me lo digas así Como amenaza No, no, no ¿Sabes qué? Yo no quiero tus limosnas Quédatelas Oye, y no son limosnas, ¿ah, Kikín? Mira, papi chulo Aquí vamos 50-50 Tú pones la chamba Y yo pongo la plata ¿Estamos? Y ahora sí, cámbiame su corito ¿Te has ganado? Entonces, tu segundo, tercer y cuarto rap ¡Rito duro! ¿Por qué no nos vamos a comer algo rico por ahí? Ya debería irme ¿Qué pasa? ¿Por qué estás con esa carita? ¿Problemos con tu mujer? No Pero pronto van a aparecer Yo creo que Adoraliza te ha pisoteado por mucho tiempo Y ya es momento que tú tomes el toro por las astas Sí, claro ¿Qué pasa? ¿Sabe algo? No, no sabe absolutamente nada Pero en cualquier momento se va a enterar Y no quiero pensar lo que va a suceder Justamente por eso tú tienes que ser más rápido Más astuto ¿Por qué no hipotecas tus propiedades? ¿Para qué? Para hacer un negocio Para sacarle el jugo a tus terrenos Puedo invertir en exportaciones, ¿no? O tal vez puedo comprar un inmueble y lo puedo alquilar Por supuesto que sí Y yo voy a estar contigo sea lo que tú decidas Siempre Toda mi vida he buscado una mujer como tú Está bien, Olivia Si no quieres decirme quién es el padre, no te voy a obligar Gracias Le voy a pedir perdón a Armando Es lo menos que puedo hacer Es lo justo A la doctora dice que te pusiste mal por tensión nerviosa y agotamiento Te vas a quedar en observación durante toda la noche Es probable que te den de alta mañana Qué bueno En cuanto salga de aquí me voy para Trujillo Hermana, tú no te puedes ir a Trujillo como un recién nacido Lo realiza, tengo que hacer mi vida Hermana, tener un bebé pequeño es mucha responsabilidad Se despiertan cada dos horas para tomar leche Lloran por todo, se ponen de mal humor Tú estás muy débil No vas a poder sola Voy a poder, hermana Ya verás Hermana, yo te propongo algo Te quedas conmigo durante un mes Si tú ves que puedes sola, te regresas a Trujillo Hazlo por el bebé Hazlo por mí Quiero cuidar de él Y mis hijos también No sabía que para ti era tan importante pasar tiempo con tu sobrino Hermana Te quiero mucho Yo también, Dora Elisa Yo también Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Te has portado bien? Sí ¿Qué tal el colegio? ¿Todo bonito? Sí ¿Está mi mujer por acá? Sí, está con Lucerito ¿La puedes llamar? Sí Señor Estrella, te buscan ¿Ya hiciste tus tareas hoy? Sí ¿Fáciles? Ajá Lázaro ¿Qué sorpresa? Y todo eso Ah, bueno Unos regalitos que les traje a ustedes Mira, este es para Yasmin Porque se ha portado muy bien Gracias Este pequeño es para Lucero Y este es uno muy especial para ti Gracias No debiste haberte molestado ¿Ustedes dos están juntos? Señor Estrella Pero si usted me dijo que le pegaba Le insultaba No entiendo Estas son horas de llegar No soy un niño para que me estés gritando, Doralisa Mientras estás escondida es como si fueras un ratero ¿Dónde has estado? Me fui a dar una vuelta ¿Es un crimen? Luego me fui a ver una película en el cine ¿Ah, sí? ¿Qué película viste? ¿Dónde está el ticket? Si te dije que fui al cine Es porque fui al cine No te creo No te creo en nada A mí no me interesa que me creas o no Buenas noches No me puedes hablar así Yo soy tu esposa Tú no quieres ser mi esposa Tú solo quieres ser mi jefe y darme órdenes Yo realmente estoy harto Yo también estoy harta Harta de tus mentiras Harta de De que no me digas lo que estás haciendo Vamos a sincerarnos Tú no quieres hablar conmigo Y yo no confío en ti ¿A dónde se ha ido el dinero de la cuenta del banco? ¿Has estado viendo mis documentos? Sí ¿A dónde se ha ido el dinero? Pues se fue a hacer pagos Pagos a proveedores A la SUNAT No sé en qué Ni en quién te estás gastando mi dinero Pero a partir de mañana Todo pasa a nombre de los chicos No quiero que administres mi dinero No quiero que administres mi dinero Basta ya Ya no quiero más tristeza Basta ya Yo no merecería